Los libros de poemas y las fotonovelas, la neta, que hueva, que hueva, que hueva Hey que tal gobones, como están, espero que estén muy bien, sean bienvenidos a un mod de GTA V Estamos viendo el mod de pie grande, estamos jugando como pie grande, no hace falta que les explique lo que está pasando Simplemente es pie grande cabrón en la ciudad, aventando pelotas, pelotas de pinche baseball, de perro, no sé Antes de seguir viendo este mod, les dejo abajo el link del canal en donde lo encontré, que se llama Trev's Tutorials No sé si algunos se acuerden del mod de ET, que lo subí hace algunos meses, donde podías volar con tu bicicleta en GTA Online Abajo te dejo el link si no lo has visto, para que lo veas Y lo más gracioso de este mod es que la gente no reacciona, lógicamente, porque solo es visible para nosotros O sea, las máquinas no se dan cuenta que es un monstruo supuestamente Agarra un coche, se lo roba, camina en la calle Y todos acá bien trancas, así de que, ah, es el Yeti, ay no hay pedo, es pie grande, que onda O sea, bien tranquilitos todos cabrón, y él robando coches, caminando Este es el primer mod que les quería mostrar Sobre todo porque siempre hemos tenido la curiosidad de cómo sería volar un ovni o un platillo volador en GTA Cómo se vería desde nuestra pantalla Yo siempre me he preguntado eso, cómo se vería, o qué pedo, estaría chido, estaría culero Entonces, aquí a través de mods, igual hicieron lo del platillo volador Es como si estuvieras volando un avión, pero lógicamente ponen la skin del platillo volador Y se ve genial Últimamente he visto que muchos mods han salido y estos dos han sido los que más me han gustado Sobre todo porque son dos cosas como misteriosas, entre comillas, el pie grande y el platillo volador O cosillas que siempre todos nos quedamos con las dudas de cómo podría ser, o cómo se ve, o qué chingados Por eso he decidido compartírselos en este video Ahora solo falta que el Yeti se suba a un platillo volador y lo maneje, ya sería lo último, sería lo más épico Nadie lo ha hecho Para los que me vayan a preguntar cómo pueden hacer esto, cómo pueden poner estas cosas en sus consolas En su Xbox 360 El problema aquí es que para hacer esto necesitas consolas modificadas Necesitas consolas hackeadas Y creo que hacerlo no es tan difícil Simplemente es descargar unos archivos por ahí que hay De los mods Y luego pasarlos a una memoria USB Y después hacer cosas medio extrañas, medio locas También no me gustaría subir un video de cómo hacerlo Porque creo que mucha gente puede salir afectada Acuérdense que Rockstar banea a la gente que hace esto, que modifica sus consolas Pero igual está muy chido ver lo que hace la gente Como siempre digo en estos videos, les recomiendo que mejor no más vean lo que hay O lo que sea, pero simplemente ve Tú ve, tú ve lo que hacen y punto No vayas a hacer mamadas para que después te baneen Y hasta en 2000 años puedas seguir jugando GTA Si eres muy huevón para comentar y quieres seguir viendo mods en el canal De repente te gusta ver estas cosas Las cosas que hace la gente Y quieres que yo las comparta en el canal Solo deja tu me gusta Yo sé que a veces dices Oye me da hueva comentar Pero está padre ver eso Está padre ver al Yeti Está padre ver al platillo volador Deja tu me gusta porque eso me ayuda a mí De esa manera yo puedo de vez en cuando enseñarles algún mod que salga O alguna cosa de ese tipo Si quieres comentar algo relacionado al tema No dudes en hacerlo y si no te has suscrito suscríbete Hasta luego, adiós